No le gusta la mostaza, adora estar de barbacoa con su familia o amigos, en su tiempo libre suele escuchar música antigua, no le gustan los aviones ni los helicópteros porque le da vértigo, su accesorio favorito son las gafas, la mayoría de sus conjuntos son de blanco, negro o ambos. Tras uno de sus conciertos tuvo uno de los peores momentos de su vida tras caer de culo por las escaleras. En algunos conciertos muchas fans se desnudan y le tiran la ropa al escenario. Lo que más le gusta de sí mismo es su carácter cariñoso y juguetón con los de su entorno. Todos los días de la semana va al gimnasio, admite ser adicto al ejercicio.